Hola amigos de Techsetera, como podrán ver, recientemente nos llegó la actualización para Android 12 en el icónico Note 20 Ultra Así que procedimos a instalarlo y una de las funcionalidades nuevas que tiene es permite precisamente tomar pantallazos bastante largos algo que para algunos usuarios de Android suele ser una pesadilla e implica instalar aplicaciones diferentes les voy a contar un poco como lo hacemos primero hacemos la combinación de botones para el pantallazo que es volumen abajo y el botón de encendido y una vez tenemos el pantallazo con el sabor de Samsung le damos clic hacia abajo y vamos efectivamente haciendo scroll vertical hasta que lleguemos al final del contenido que queremos tener una vez ya está listo se da clic acá y se le dice guardar en la galería así de fácil ya podemos tener nuestro pantallazo de toda la noticia o de todo el contenido que suele ser bastante largo de carácter vertical sin instalar nada obviamente con el UI de Samsung pero pues los usuarios de otras marcas también van a tener esta posibilidad cambia un poco uno que otro paso pero el resultado va a ser muy similar así que próximamente tendremos más tips de Android 12 ¡Suscríbete al canal!